Hola, ¿qué tal amigos de NET, Información Total Multimedia? Me encuentro en Basíhuare, es un seccional, uno de los seis seccionales del municipio de Huachochic, a unos 100 kilómetros de la cabecera municipal. Bueno, pues en esta comunidad se reúne nomás la gente indígena que vive en las comunidades, rancherías y pues la mayoría son indígenas. Y aquí pues tiene su cultura, artesanía, fiestas tradicionales y hablan su lengua. Y a veces la gente de aquí se van a migrar a Coctemo, a otros lugares, porque no hay que comer y van y vienen. Y ahorita por la gente, una parte está triste porque no se dio el maíz, por la sequía y todo eso. Pero es muy bonito aquí en este lugar, es como un arroyo, pero bastante gente. Y muy bonito y muy unida la comunidad. La gente indígena, pues siempre están unidas, trabajando, ellos se unen a ayudarle a una persona que no pueda trabajar, ellos se unen. Y me encuentro aquí al pie, en ingresar a este templo, que es uno de los más antiguos de la región. Este templo está dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Tiene datos interesantes y circunstancias interesantes. Por ejemplo, este letrero que podemos observar aquí, Find the Kiss in the Conasupo. Algo común, pues aquí como no hay otra forma de comunicación, no es que por escrito y desde luego los mensajes de comunidad en comunidad. Lo que podemos observar aquí, pues es esta extraordinaria configuración con una escalinada, una escalinata, donde se reúnen aquí los pobladores. Son aproximadamente 300 familias las que se tienen registradas en esta parte del municipio. Parte de esto tiene que ver también con una serie de esfuerzos de muchas personas que le han dedicado atención a este templo. Hay una tradición muy marcada, donde las personas, las familias conviven entre ellos, pero buscando que haya un espacio privativo en el lado de las mujeres y en el lado de los hombres. Ahorita se van a fijar ustedes al ingresar. Podemos ver la configuración. No hay bancas. El espacio es muy estrecho, decorado con estas grecas tradicionales de los rarámuris. Hay una presencia importante también de figuras del catolicismo por la presencia también de las misiones católicas en esta zona de la sierra y en particular esta que tuvo una presencia importante también de irlandeses, irlandeses que ayudaron a la comunidad a salir adelante. Desde esta perspectiva, pues podemos sentir también esta tranquilidad, estos espacios de convivencia dentro de la cosmovisión indígena. El invierno es muy frío. Por ejemplo, en el mes de noviembre en adelante ya empieza mucho frío. Y luego cuando hace calor, pues es calor fuerte también el mes de mayo y junio. Y cuando llueve, pues bastante agua en los ríos y muy bonito. A veces cae granizo también y pues lo maltrata la milpa y todo eso y no se levanta el maíz. Pero es muy bonita la clima, no es muy caloroso ni mucho frío, porque aquí la gente lo que tienen es que tienen cómo protegerse el frío. No le cuesta la leña, no le cuesta nada, porque ellos aquí tienen. Y luego también usan muchas plantas medicinales al tiempo de frío para no enfermarse de la gripa, todo eso. Aquí la gente conoce muchas plantas medicinales. Estas 300 familias que todavía se encuentran aquí viven principalmente de la agricultura, algunas haciendo poca ganadería, pero la mayoría se ha quedado aquí arraigada a esta zona. Mira, en los pueblos, por ejemplo, aquí en Basíguari, para reunir a estas personas que están ahorita, mucha gente, por medio del gobernador y por medio de los capitanes, que ellos son compañeros del gobernador. Y cuando es también, pues por medio del radio, la radio de Huachoshi, que es la XTAR, ahí ponen un aviso para convocar a alguna reunión. Y yo cuando reúno a los gobernadores en Huachoshi, de todos los municipios, pues yo también pongo un aviso. O si veo a un gobernador, ya le digo, no, pues si ves a otro compañero del gobernador, pues ya le avisa, le digo ya. Y ya, pues ya corren la voz y van a las reuniones. Socorrito, pues muchas gracias por esta información que nos ha brindado. Esperamos, pues que más personas también vayan conociendo lo que pasa aquí en la zona de la sierra, porque a lo mejor estamos acostumbrados a llegar hasta la cabecera de Huachoshi, pero estas regiones casi no se visitan por turistas. Sí, yo los invito que vengan a visitarnos. En cada lugar trae muy bonitos paisajes, paisajes, para que conozcan, que vean que Huachoshi, la sierra es muy bonita. El municipio, no nomás aquí, si hay barrancas del Correa, acá por la Cocoyome, acá por la, bueno, hay muchas partes. Bueno, ustedes vengan y visítenos y pues son bien recibidos. Están en su casa, en su pueblo y en su municipio. Muchísimas gracias, Socorrito Muñoz. Muchas gracias, amigos. Bueno, es extraordinario, de verdad, estar en esta parte. Se respira además un aire riquísimo. Para el NET, Información Total Multimedia, informó Dinora Gutiérrez.